¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 6 de febrero, estamos en el cumpleaños de la señora Marta, un regalo muy especial de parte de su familia, de sus hijos, con muchísimo cariño, el mejor estilo del Mariachi Juvenil, primera clase. Acompañanos. Ese es el cumpleaños de la señora Marta, y el mejor estilo de la señora Marta, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta el lluvres! En la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Y un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Eres el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Un aplauso bien bonito para ella, por favor, un regálamo especial para ti. ¡Claro que sí! De domingo a domingo te vengo a ver. Cuando será domingo, un par de ojitos negros, para volverla. ¡Ya, ya, ya, ya! Yo bien quisiera que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera. ¡Ya, ya, 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 ya! Yo a las morenas quiero, desde que supe que... Morena es la Virgen de Guadalupe. Y el aplauso de toda la familia, un regalo muy especial para ti, hermosa. ¡Crisis! 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 ¡Eso! ¡El aplauso para el caballero! ¡Eso! ¡Lo escuchamos! ¿Siempre en otras? Bueno, la siguiente canción, por favor Quiero que cada uno de los hijos La familia pase Le dé un abracito, un beso Eso Rompemos los protocolos en segundos Y me dan un abrazo y un beso Bien alegre, bien sentido Vos es la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege, ella es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me ilumina Ay, con gusto Le canto mis canciones Pa' agradecerte no me alcanzaría la vida Tú eres la reina Dueña de mis ilusiones Claro que siguen mucho amor a ti Ese fuerte aplauso para esta mamita preciosa Que le dio un punto de la boca Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto a la mujer La canción que guardaba De otro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el orgullo del viento Te unirá a mi mar Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Para ti es ese fuerte aplauso Claro que sí Tienen una sillita por ahí Que me permitan Para la nada Una silla, una silla Para un bonito menaje Preparado para ti Y dice, sabes Una cosa Toma su herida para ti Que sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, ni mobrosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Llegaste de repente Por la vez que te he conocido Por la vez que te he conocido He nacido al cielo Dile Tengo un enorme En todo el tiempo Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte aplauso bien bonito, claro que sí Quiero invitar a todos los hijos para que por favor me la acompañen Me leen ese abrazo bien fuerte Ellos te quieren dedicar esta canción Regalo de un hijo Así que todos ahí bien uniditos Bienísimos Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que resuene las trompetas Este show va a comenzar Allá Allá ¡Maldita! Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Soy el hijo de su hija que no ha tenido riqueza Pero si tengo mi madre y con ella no hay pobreza Pero si tengo mi madre y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida yo te doy mi corazón Y te pido madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita que me des tu bendición Claro que sí, el aplauso bien bonito Y seguimos de bonitas canciones seleccionadas para ti Es el momento que los caballeros me las saquen a bailar Porque estamos celebrando Y esta edición que no sea el mes de macho Eso, ahora sí, uno por uno, uno por uno, eso El caballero después, sí, eso, sí Suéguenle duro mucho a Dios Ponga el alma a este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el verde Mario Despierta madre que le traí nuestra Renata Traigo el sentido de emoción en el corazón Querida linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo desde la que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo me viva el sabor en esta vida Madrecita querida Despierta madre que le traí nuestra Renata Quiero llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero mostrármelo Mi amor todos los días Clavelitos con amor Perfumatos de alegría En tu corazón los pongo Olida madrecita mía Y son roncos como el sol Que agonizan lejan Dios Puros son como el cristiano Dichosa madre Y como dice Pérgalas con cariño Eso En tu pecho madrecita Te los brindo con amor En este grandioso día Ese aplauso bien bonito Claro que sí Bueno continuamos con lindas canciones De un repertorio especial Que pidieron para ti La siguiente canción es para darte las gracias Por ser tan buena mamá Tan buena amiga Tan buena esposa Y esto que dice Mil gracias Te doy Eso Los que no han pasado Darle el besito El abrazo Pueden pasar Darle el beso Bien dado Sí señor Voy a confesarte Que ha sido difícil Encontrar la forma De decirte esto Que por más que intento No puedo expresarlo En un ciento por ciento Que sería difícil Poder expresarlo Con una canción Sería la canción más larga Que puedo alcanzar Para yo expresarte Todo lo que siento Porque en cada lágrima Que hay en mi rostro De agradecimiento Por la gran descarianza Que tú me has brindado Por tu sencillez Sería la canción más larga Incluso puedo expresarte Madre que este sentimiento Es un amor puro Que nació en el alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias Te doy Para ti es la mujer Que te mereces este Y miles de homenajes más Se ha quedado En mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para para de fiel Repartía sus besos Repartía su llanto De aquellos momentos Hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con sus sentimientos La recuerdo tan humilde Y bella Dueña de mi sueño Quiriendo como nadie Toda su ternura Y bella Repartiendo a esos pequeñitos Que Dios le mandaba Para su alegría Hoy pasan los años Y ella sigue siempre Alegrando el día A esa mujer La bendigo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo A esa mujer Y la venero Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Claro que sí Bueno, seguimos con el show Del María Chibu En el primera clase ¡Suélele! ¿Qué pasó? Todo el mundo Con la palma Que estamos hoy de fiesta ¿Cierto? Palma, palma Y Cha, 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 cha Eso suelta Todo en la cuarentena Al mirar A tus lindos A tus mirar A tus miras 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 Eso bien y bien Pero ¿Quién dijo Chávez? Apuraré A Martí Calixto No va a pasar Más errores No se preocupen ¡Va de nuevo! ¡Ay Martí ¡Ay Palma, 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 palma Y cha, 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 cha Y al saber que me quieres Al saber que me expresas Todos dicen ¡Ay Martí ¡Ay Martí Martí Es el nombre Que yo llevo Bueno, damas y caballeros En este momento Quiero que estén muy atentos Al mariachi juvenil Primera clase Porque los siguientes pasitos Que haga el mariachi Nuestra hermosa Martica También se los va a aprender Claro que sí, sí, señor Por supuesto que yes Muy pendiente Con ustedes El show del mariachi juvenil Primera clase No fuimos No fuimos Y un, dos, tres Mariachi Primera clase Eso sí, te lo aprendiste Claro que sí Que por supuesto Que lo quiera bailar Dice Por supuesto Ahorita lo va a bailar Y el siguiente También se lo va a aprender Y este va para ti Con mucho cariño Un, dos, tres Mariachi Primera clase El baile el perro Que lo bailará 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 El baile el perro El aplauso para nuestra hermosa Martica Porque ahora vienes a bailar con nosotros Claro que sí, ven por favor No te me preocupes Pero no puede pasar solita Me la acompañan también Cuatro damas que vengan a bailar Con el mariachi Sí, señor Unas se sacan a las otras Eso Una Y me falta una ¿Quién dijo yo? Eso Claro que sí Bueno Martica En este momento Me vas a elegir a uno De esos mariachis Para bailar El que quieras El que quieras Eso viene conmigo Eso Así me gusta Decididas Arrebatadas Y ustedes por favor La última La última Que me escoja Mariachi Se vendió la fiesta Esta noche Traigan la misera Que esta noche Dice rucha Serrucha Serrucho Esta noche Dice rucha Serrucho Serrucho Porque su hirga y la clava 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 Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Y yo soy su carpintero Listo Ahora mirándonos a los ojitos Pongamos el juego Más interesante Listo Así con las manos En la cintura Martica Les puso Es celoso No Ah bueno Eso me gusta Yo espero Van a imitar exactamente Lo que haga el mariachi Listo Imitar exactamente Lo que haga el mariachi Y un Dos Tres Mariachi Riquadera clase Que lo bailará el perro Que lo bailará Que lo bailará Uuuuh Que lo vale empujado Pam 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 Empujado Que lo bailará Que lo bailará Que lo bailará Pam 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 En mis días y minutos Es que no deermo Migo desierto y ya en mis sueños Te contemplo Y yo te digo Uhhh ¿Todavía no le han dado celos? No, bueno Entonces llegamos En mis días y minutos Es que no deermo Migo desierto y ya en mis sueños Te contemplo Y yo te digo Uhhh Ay, tan bonita como ella y ríe, ¿no? Todos dicen, ay, para ti, ay El aplauso para ellas, pueden tomar asiento si son tan amables El aplauso por favor para nuestra hermosa, hermosa Martica Bueno, por ser la mejor, la más especial, ahí no acaban las sorpresas Por supuesto que no Para ti, en esta tarde, un mariachi Te lo vamos a regalar para toda la vida, el que tú elijas Único, exclusivo para ti Uy, ella lo está pensando, pa' que no lo piense más Aquí está Con mucho amor Que un niño, que le regalemos un niño, no El que usted quiera, ahí está Con mucho cariño, somos el mariachi con el primera clase Hasta una próxima oportunidad, Dios me los bendiga Y chao, chao, el aplauso para el mariachi Otra Vamos con la última, la última canción Una que ustedes deseen escuchar en esta bonita noche puede ser de pronto algo de amor Motivos, mujeres divinas O de pronto un millón de primaveras O de pronto Un millón de primaveras Un millón, un millón de primaveras Los pusimos románticos Sí, señor ¿Me la abraza, por favor? Ahí al ladito Eso, sí, sí, sí ¿Y eso qué dice? Con mucho amor Y mucho cariño Pero antes las palabras también Faltó el caballero, ¿cierto? Bueno, tranquilas Unas palabras se dicen sencillitas No pasa nada Bueno, dale gracias a Dios sobre todo porque Pues ante esta pandemia y toda la situación es un poquito complicada, ¿cierto? Pero con mucho aprecio, con mucho amor y con mucho cariño Estamos tratando de pasar un buen momento con ella Que ha sido una buena madre, una buena esposa Y sobre todo una buena amiga Entonces, desearle muchos años más de vida Y lo que Dios tenga guardado para nosotros Eso, sí, señor Y no quería hablar Le salieron bonitas Le salieron bonitas Y esto que dice Un millón de primaveras para ti con mucho cariño Y dice así Eso, si quiere me la acompaña la familia también Para que no me le dé frío, eso Calor corporal Eso, eso, sí, sí, sí Eso, sí, sí, sí O tú te corres para allá, no hay problema Para ti nos acompañan con las palmas Palmas, palmas ¡Ay, amor! ¡Cuánto te vuelve! Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor Unos cantos y yo solo he de aborarte Solo para dar un millón de primaveras La sorpresa ya no vuelve a molestarte Oh, no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta El perro que ladrón El perro que ladró Unos cantos y yo solo he de aborarte Unos cantos y yo solo he de adorarte Unos cantos y yo solo he de adorarte Solo para dar un millón de primaveras Unos cantos y yo solo he de aborarte Unos cantos y yo solo he de adorarte 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 No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram.